Estamos listos para las ruletas Que serán dos videos el día de hoy Y los subiremos por ahí Hoy o mañana Están pendientes al canal ¿Cuándo es hoy? ¿Domingo? Domingo, Domingo ¿Domingo qué? 29 Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro videazo épico Bueno, puede ser épico o puede ser un fracaso La vez pasada sacamos personajes cada uno La mejor suerte que hemos tenido hasta ahora Cha 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 ¿Quién iba a creer, no? Nunca nos había salido un personaje, bueno, a mí sí Me había salido un personaje en febrero, a ella nunca Nunca, nunca, nunca Y nos salió a los dos en el mismo video Deberían, si no hubieron, deberían haberlo Deberían haberlo, así el final de este Para que se inspire, yo no sé, yo no sé Que buena onda Bueno, nada, ¿qué vamos a estar haciendo hoy? Vamos a grabar las dos ruletas Primero la de la Rus Seguramente vean ese video primero Y luego vamos a grabar la del personaje legendario Y bueno, vamos a ver qué suerte podemos tener Todavía ninguno de los dos evidentemente ha sacado armas legendarias Nunca Y yo he sacado dos personajes y Ari uno En cuatro giros o menos Porque recuerden que al final Ari le regalaron un personaje Pero nuestra temática en nuestro canal Con todo esto de los giros siempre es Tendrá la suerte en cuatro giros de menos Cochila, baile, yo me voy por la LK Sí Cochila, baile, LK Bueno, ¿cómo crees que lo damos? Cuatro, cuatro, uno y uno Uno y uno Porque creo que eso no funcionó Uno y uno Sí Uno y uno Dale, pues Comienzo yo Yo voy a seleccionar Yo voy a seleccionar primero el amuleto La vez pasada En el tercer giro Ari nos seleccionó a los dos El emote y nos sale el personaje Sí Pero nunca sabemos si eso al final Hace algo o no Bueno, vamos a ver Primer giro Arrancamos con la mochila Ok, ok Me gusta, me gusta Porque la verdad es que está bonita El efecto está genial Me gusta Agarra el mismo pared, ¿qué pasa? O sea, vamos a hacer los mismos giros Para ver qué pasa ¿Te parece? Bueno A ver qué tal Voy por mi primer giro Primer giro Granada de queso O una pen Granada Esta granada Yo creo que yo no tengo Granadas épicas con animación De este tipo Pero nada más tengo Minas y granadas de uo Bueno, voy a seleccionar ahora El emote El emote El emote Que cuando a Motze Le salió en la ruleta Del personaje legendario Ella seleccionó primero Acá Y luego seleccionó el emote Y le salió el arma legendario Así que puede ser Primera vez Emote 80 CP Segundo giro Vamos Uy, se per... Uy, que la verga Pero que troleo Dios Bueno, me sabe lo mismo que a ti Estás sudando las manos Sabes que esto no me sabe Porque yo creo que este tipo De granada las pen Yo no tengo Ninguna O sea, es la primera Que tengo Épica Épica con animación Yo voy a hacer Voy a seleccionar este Voy a seleccionar este Y luego este Dale, pues Entonces ahora Yo quería seleccionar este Desde el principio Pero como estoy siguiendo En su temática No sé Así que bueno Voy a seleccionar El emote Y vamos a ver Qué sale Sí, para ver si De alguna u otra manera Sale Uy Bueno, está bien Porque yo quería El traje aéreo Sí, a ti te gustaba Ok, ok, ok Entonces, por ahora Tú tienes algo que te gustaba Estamos repitiendo algo La mochila Está bastante genial El emote ¿Cómo es que es? Ah, electrocutado El emote está genial O sea, está divertido Voy a seleccionar ahora Voy a hacer lo que te estás diciendo tú Seleccionó el arma Ajá Aquí El marco A ver qué tal El marco no La tarjeta de presentación Tercer giro Con la tarjeta Tendrá algo que ver No te saliendo lo mismo No, no Porque a mí me salió No, no Lo mismo O sea, ahora Si te sale ahora Ah, bueno Sí El bolso La mochila Es lo mismo Mira, si tú seleccionas allí La tarjeta Y te sale La mochila Yo creo que eso está demasiado raro Bueno, voy, voy, voy Yo no sé Pero voy Ajá A ver No, salió algo diferente Ok O sea, que tengo la sensación De que De que si a ti no te sale El personaje En los primeros tres giros Ya no te va a salir Ya te sale al final Al octavo, ¿no? Sí, al octavo Noveno Eso siempre me ha dado la sensación Como que a nivel de programación O por lo menos En función a lo que siempre hemos hecho Parece que es así Bueno Ni modo Que por cierto Para el marco Son estas tres cositas acá Ah, tú sabes que si tú sacas Tú sacas hoy a dos Si tú sacas ahora el arma Te dan el marco Tú vas mucho mejor que yo Este marco aquí Eléctrico Y está muy brutal Me gusta el morado Sí, y está muy brutal Si sacas el arma Que es posible Déjame mi vaina A ver ¿Qué coño? No tocaba el teléfono A ver, a ver, a ver ¿Qué presionamos ahora? Voy otra vez con el mote No sé, no sé Sí, sí, yo también creo Sí, sí Es que la vez pasada El mote, la cosa Yo también lo creo Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bien, bien Me salió el arma Buenísimo Está brutal Está brutal Es que es bella Está muy, muy brutal Cuidado si es mi mejor skin Para la LK24 Yo no tengo muchas skins épicas Con animación Creo que incluso no tengo ninguna Esa está bella No, no, está brutal No solamente los colores Sino la animación eléctrica Ya va Ya va Estoy contento Yo voy a seleccionar esta vaina El mote ¿Otra vez? Porque el mote da suerte El mote da suerte Yo no sé Yo no sé Me voy a gastar Yo iba a hacer tres giros Pero me voy a gastar el cuarto Porque de verdad Mira, me gusta El arma Y me gusta el bolso Y me gusta el mote Entonces Hay posibilidades Lo que te saqué Yo creo que está bien Sí Vamos a ver A ver Suerte La mochila La mochila La mochila Venga vieja Venga vieja Venga vieja Venga vieja Está bien Está bonita Está bonita Está bonita Está bonita Oye Yo creo que no estuvo mal Mira, me salieron dos cosas Que quería O sea No, no estuvo mal Lástima Te se salió la LK Y tenías el marco Nunca hemos sacado Es un marco De bonus No hemos tenido la suerte Bueno Yo creo que está bien Oye Luego de muchísimos meses Y muchísimos videos Que nunca nos salía Nada De lo que estábamos buscando En cuanto al personaje O el arma Bueno Como que es lo máximo Que todo el mundo quiere En el video pasado Nos salieron los dos Era evidente Que no íbamos a tener Tanta suerte otra vez Pero creo que fue una roleta Buena Buena Positiva A mí me gustó Positiva Tú saliste mejor que yo Sí, con la LK La LK está muy bonita Está muy, muy, muy bonita La mochila está preciosa Con la animación La pen La granada pen Creo que está bastante bien Porque no tengo Creo que no tengo skin Con animación Para esa granada El aire también está bien Y probablemente se vea genial En el aire Porque debe tener también Animación eléctrica Yo la verdad es que estoy súper contento Sí, bien Me voy feliz Nos vamos feliz Bueno, nada Entonces lo dejamos hasta acá Porque ahorita vamos a estar Grabando ahora La otra roleta Que la montaremos después Sí La del personaje legendario Que Ari Ni siquiera ha hecho su giro gratuito Y esperemos que tengamos Algo de suerte Así que Estén pendientes al canal No olviden compartir Si les gustó No olviden pulversar Y nos vemos en la próxima Ulpecas Hasta luego